Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de julio al domingo 30 de julio del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues primeramente quiero agradecer nuevamente de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos o mensajes de los ángeles, al igual quienes se han suscrito al canal de YouTube y quienes han comprado el libro. En el canal de YouTube ya somos más de 8300 suscriptores, lo cual me da un gusto enorme, estamos creciendo en número y bueno, la luz es contagiosa, me da mucho gusto con tantas noticias negativas que se llegan a escuchar de afuera, de que también mostremos lo que somos realmente luz con un cuerpo. Bueno, como sabes en las lecturas empiezo con las cartas de Lore and Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá, y me guío por mi intuición, si tú llegas a hacer lecturas por tu parte, guíate por tu intuición, la carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y bueno, hago esto y pido al igual que la Virgen nos deja saber cuál es el mensaje. Mis cartas que no están a la venta, que muchas personas me han preguntado si las pueden conseguir, que son estas de acá. No ha habido hasta ahorita ninguna editorial que las llegue a imprimir y a comercializar y por lo mismo no están a la venta. Muy bien, aquí hago lo mismo y escojo tres cartas, una para comienzos y una para mediados y una para el fin de semana. Igual me guío por mi intuición. Y si la carta está de cabeza, al revés, como en este caso, no importa, no es como en el tarot clásico de que sea entonces un significado negativo. Están basadas tanto las cartas de Doreen Virtue, como las mías un poquito en el tarot. Bueno, las mías en realidad no tanto porque en mi caso son 60 cartas y con Doreen sí son 44. Pero bueno, los mensajes de las cartas todas son positivas y yo cuando diseñé estas cartas estaba invocando a los ángeles y pidiéndoles que me guiaran para saber qué arcángeles mencionar y qué mensajes nos querían dejar saber. Y de estas cartas de Doreen Virtue, del oráculo de los arcángeles, escojo una carta como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran un cumpleaños, un aniversario, cualquier festejo, cualquier festejo, es para todos nosotros, pero muy en especial para alguien que está celebrando algo. Muy bien, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas y vas a ver cómo se van ligando las cartas y van dando un mensaje genérico. Muy bien, empecemos con la de la Virgen María, que esta semana nos quiere dejar saber boundaries, límites y dice lo siguiente. I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Así se ve la carta. Y bueno, los límites son importantes, tienen que ver con el respeto. Y puede ser que sea desde ponernos límites nosotros mismos, que a veces no nos gusta, limitarnos, pero digamos una dieta es una limitación, ¿no? Te limitas a comer ciertos productos nada más. Este limitar no solo es hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Entonces, bueno, también es importante darle a conocer a los demás con amor, desde el amor, cuál es tu punto de vista y de quién eres y qué es lo que quieres, qué es lo que estás procurando lograr en este mundo. Entonces, bueno, también es importante el saberse respetar el autorrespeto y darse a respetar. Pero llego a ser mencionadamente desde el amor y desde la compasión y la comprensión. Hay que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y no de una manera agresiva, tratar de tener la razón, ¿no? Que muchas veces es el problema cuando se dan estas discusiones, sino cuando llegas a hablar con alguien, decirle, bueno, mira, mi punto de vista es esto y yo quiero esto y esto me es importante. Puede ser que no concordamos, ¿no? Dentro de una plática. Y bueno, entonces ya cada quien dio su punto de vista y no se trata de tener la razón, eso es desde, obviamente, el ego, sino de dar a conocer, bueno, esto me es importante y a esto yo le estoy enfocando mi atención, ¿no? Muy bien, empecemos con la semana para el día lunes y martes. La carta dice, liberación. Dice lo siguiente, Arcángel Israel, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Mira cómo se van uniendo el mensaje. En el momento que tú, bueno, pones claro quién eres, pues te liberas también, ¿no? Y como dice aquí, de culpas, miedos y demás, de todas las energías negativas. Bueno, pues bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, reencuentro. Y es el Arcángel Israel y dice, Arcángel Israel, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, también va ligada con esta, ¿no? En el momento que estamos haciendo este trabajo de honestidad, de introspección, de liberarnos de lo negativo, del pasado, y de reencontrarnos con nuestra propia esencia. ¿Y qué es nuestra esencia? Pues es nuestra alma. Alma. Recuerda la palabra alma, viene de latín, significa anime, que significa movimiento. Entonces estamos en una evolución constante, por eso también siempre digo, cada día es un día nuevo, y es una nueva versión de ti cada día. Y esto se lo comparo muchas veces un poquito con las computadoras, ¿no? Es un software que ya tenemos, y si lo ves, bueno, pues constantemente nos están diciendo, bueno, ya no es la versión 4.3, ahora es la 4.4, y cada vez va mejorando esa versión, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero para mejorar esa versión, pues tenemos que conocer el software, ¿no? Tenemos que saber cuál es su esencia. Y cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra esencia. Vemos seres que estamos aquí para servir a los demás, para dar amor. Hay otros que están aquí para proteger y para cuidar. Hay otros que están aquí para descubrir y revelar. Cada quien tiene diferentes misiones. Y tú tienes que descubrir, bueno, cuál es la tuya. Igual veo que muchas mujeres son las que están viendo estos videos. Y no te eches en cara o te sientas mal si solamente eres ama de casa. Y este, entre comillas, es realmente muy, entre comillas. Son ideas mal implantadas. Pregúntale a una mujer que tiene hijos, ¿qué tarea es tener hijos y organizar todo el día? Y bueno, por el simple hecho de como mujer haber dado luz y aportado luz al mundo, Bueno, esa ha sido tu mayor misión en esta vida. Aunque tienes más misiones, ¿no? Educar a los niños, hacerlos crecer, abrirles los caminos, darles valores, darles a entender de qué se trata la vida, ¿no? Y no desde un punto de vista como lo conocemos socialmente, de que, bueno, hay que estudiar y casarse y tener éxito. Sino muy al contrario, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Como con estos videos, de, bueno, es importante tener una conexión consigo mismo, con el planeta, una responsabilidad cívica y civil hacia los demás, hacia el mundo. ¿Qué voy a aportar en este mundo? ¿Cómo voy a contribuir a que cambie el mundo? Entonces, bueno, este reencuentro con uno mismo, reconociendo nuestra propia divinidad, nuestra esencia es de suma importancia. Muy bien, para finalizar la semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, nuevo comienzo. Y dice, arcángel Metatrón, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Miren cómo se van ligando las cartas. Y bueno, por lógica, ¿no? Si ya hicimos el trabajo de liberación, de perdonar lo que se debe de perdonar, nos reencontramos con nosotros mismos y cambiamos tal vez la perspectiva y cambiamos el rumbo y cambiamos los límites, ¿no? Ok, esto ya no, pero esto sí. Es un nuevo comienzo y como decía, cada día lo es. Entonces, bueno, es resetear, por decir algo, a la computadora, ¿no? Ya que la limpiamos y la reseteamos y comenzamos nuevamente. Y así fluimos mejor, igual que la computadora. Ok, y muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja algo. El mensaje adicional para todos nosotros dice, Relationship Harmony. Armonía en las relaciones. Y es el Arcángel Raguel. En qué belleza de carta. Y dice lo siguiente. El Arcángel Raguel, te recuerdo, es el Arcángel de la Amistad. Dice, Nosotros los ángeles abrimos los corazones de cada uno de los que se encuentran involucrados en esta situación. Argumentos, conflictos, discusiones van a ser resueltas ahora. Entonces, bueno, creo que está muy completo el mensaje y ve cómo se van entrelazando las cartas, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que empezar por nosotros mismos a conocernos, a saber qué es lo que queremos realmente y dar a conocer ese ser de luz hacia los demás, liberando, reencontrándonos, haciendo un nuevo comienzo y armonizando nuestras relaciones. Recuerda, cuando empezamos este camino al despertar de la conciencia, al crecimiento espiritual, pues vamos cambiando y vamos evolucionando. Y la gente que nos rodea, puede ser que vaya cambiando, porque ya cumplió su propósito. Entonces, bueno, vamos evolucionando y vamos adquiriendo nuevas amistades, nuevos conocidos. Y esto es un proceso normal. Muchas veces nos asustamos o nos entristecemos por que termine el ciclo. Pero muy al contrario, es como cuando terminas, no sé, un nivel de estudios, ¿no? La secundaria, la preparatoria, lo que fuera. Pues igual, es cerrar el ciclo y comenzar uno nuevo. Y bueno, tenemos un poco de miedo a lo desconocido y qué va a llegar. Pero recuerda que te contamos con el apoyo y el amor y la protección de la corte celestial constantemente. Y que todo está bien. Entonces, bueno, basándonos en esa fe, teniendo la certeza de que todo está bien, vamos evolucionando para el bien mayor de nosotros y todos los involucrados. Y entonces, bueno, va cambiando un poquito el escenario. Es como una obra de teatro, ¿no? Bueno, pasaste el primer acto, el segundo, el tercer acto. Y así van cambiando los personajes de la obra. Recuerda que todos los seres que nos acompañan, nos están acompañando, ¿no? En nuestra vida. Y bueno, ese acompañar tiene un ciclo. Y de repente finaliza y comienza un ciclo nuevo con otras personas. Esto no significa que nos sea sumamente difícil cuando realmente fallece una persona. Y bueno, obviamente nuestro ego nos dice que estamos dolidos porque nosotros sentimos la pérdida de esta compañía, ¿no? De esta persona, además, si es un familiar cercano. Pero es parte de nuestro proceso, ¿no? El saber que, bueno, y lo sabemos, nacemos solos y morimos solos. Pero ese solo suena muy cruel. Y no estamos solos, estamos acompañados constantemente de los ángeles. Y eso es importante. Cuando sabes que hay ese respaldo espiritual y emocional, entonces, bueno, es mucho más ligero el asunto, ¿no? Y de eso se trata en esas lecturas, de poder empoderarte para hacer los cambios necesarios en tu vida para que hagas un mundo mejor de tu mundo y así a la vez del mundo en general. Te mando muchas bendiciones. Espero que haya quedado claro. Creo que está muy, muy claro la lectura de las cartas y la interpretación. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.